Buenos Días Continuamos con más del programa La mañana de este día miércoles Ahora en el segmento de manualidades Pues tenemos el placer Tenemos acá a nuestros estimados De Betsy Ballons y manualidades Con la cual vamos a hablar Acerca de lo que es Ramos de flores eternas Para que usted pueda también Elaborarlos Pero también para que pueda Adquirirlos Pedirlos Y que mejor para su evento especial Hoy nos acompaña Nuestra estimada Beatriz Mi linda Con la cual vamos a Conocer acerca de esto Mi estimada Beatriz Buenos días y bienvenida Hola buenos días Como siempre es un placer Estar aquí con ustedes En esta bonita mañana Siga como estabas diciendo Esta mañana les vengo a presentar Lo que son flores eternas Acá como vemos Tenemos un buquete de flores eternas Acá les voy a decir Cómo elaborar Es un cono O sea un ramo Un ramo con flores eternas Ahorita esta es la tendencia Lo que son las flores eternas Ya no solamente nos basamos Con las flores naturales Sino que también Este es un bonito detalle Que nos dura O sea como su nombre Bien lo dice Son flores eternas Nos dura muchísimo Oime que bonito esto Porque estamos viendo Que yo estaba viendo el material Y esto que es tela Porque algo muy bonito de ello Y ya lo he mencionado Es el hecho de que muchas personas A veces quieren tener Pues un arreglo floral en la casa Pero saben que Obviamente las flores Hay que estarlas cuidando Y a veces por cuestiones de tiempo O por el simple hecho De que no están todo el día en la casa No se están acordando Constantemente de estarle echando agua En el transcurso de los días Y estar pendiente pues de las hojas Pero esto Obviamente mencionaba Esto perdura Y como es tela También les puede dar olor Que eso también hace Que obviamente hace Que todo el ambiente y el local Perfectamente le da un aroma espectacular Usted puede ser el ganador o la ganadora Solo tiene que llamar ahorita el set Y se puede llevar lo que es Este excelente buquet de flores eternas Gracias a nuestros amigos De Betsy Ballons y Manualidades Ok ¿Es parte del beneficio De hacer estas flores? Así mismo es Sí, o sea A la hora que quieres dar Un bonito detalle Una sorpresa A una amiga A la novia Ahorita se aproxima mayo Viene el día de las madres Que mejor que darle un ramo De rosas eternas A nuestra mamá A la suegra incluso Y más económico Bueno, sí En cierto En el mayo Todos no están económicos Pero usted puede aprovechar También ese bueno Así mismo ¿Qué material se ocupa para esto? Bueno, para esto Utilizamos lo que es Cinta de mantequilla Ok Cinta de tela, verdad Bueno En este caso Usamos la que es 1.5 Vamos sacando pétalo Por pétalo Es un proceso Muy entretenido Sí, porque usted viendo Que aquí esto Lo traías adelantado Pero aquí lo está haciendo Es una línea Que venía ya Con los pétalos hechos Sí, una tira ya Con pétalos ya hechos Por cuestión de tiempo Ya trajimos Material adelantado Pero sí A la hora que armamos Queda una hermosa rosa Y lo bueno Es que hay una variedad De colores Que se puede hacer El color Así mismo es El color que desee Por lo menos este también No solo a las mujeres También a los varones Sí, sí, sí Es un bonito detalle Y para todas las actividades Así es Esto es algo que te engaña A vista de ojo Hay que acercarse Para poder descubrir Que esto es De tela Que no es natural Es eterna Hay que acercarse Porque yo lo miro de largo Y yo creo que es algo Es una flor natural Y solo estos diseños O se puede hacer Cualquier tipo de diseño De flores No, se puede hacer Varios diseños de flores De hecho se pueden hacer girasoles Quedan muy lindos los girasoles Igual ese es al gusto Del cliente El cliente nos dice Bueno, mira Quiero esta flor O quiero esta rosa Y con muchísimo gusto Nosotros se los hacemos Y es más Hasta se lo podemos hacer Llegar hasta la puerta De su casa O a la comodidad De su trabajo O a la oficina También contamos Con servicio de delivery Y se los llevamos Hasta la comodidad Donde usted se encuentre Y puede hacer el pedido De cuanta cantidad Usted desee Porque eso es uno De los beneficios también Usted obviamente Está haciendo Este material Y perfectamente Puede decorar Cualquier evento Cumpleaños Boda Bautizo Fiesta Eventos empresariales Familiares Con vídeos Reuniones Lo que usted quiera Y ahí va a estar Esa flora Y va a hacerle envío A la persona Oime Y esas flores Si no se acercan A verlas Van a creer Que son naturales Y esas flores Cuánto perduran Y eso es lo bueno Son eternas Y esa es la calidad Que le ofrecen Nuestros amigos De Betsy, Vanos Y Manualidades Oime Pero también El tamaño Te mencionaba A como puede ser Esta que son Aquí tenemos A ver Seis También puede haber Una que sea muy grande Hay personas que pueden decir Haceme una que es grande Y que la quiero tener Pues con un jarrón La creo que es bien decorada O sea De igual manera Ustedes les proponen O ellos proponen Y si ustedes lo hacen Así mismo es Nosotros lo hacemos El tamaño El color Incluso hay ramos gigantes O sea Hay ramos de 25 rosas Incluso Wow Estamos viendo Mira esto Federico Que lindo Estamos viendo Aquí vamos formando Nuestro ramo Como va esto Que precioso Esto también es El mismo material Este es papel chino Este es papel chino Para decorar Nuestro Nuestro ramo Aquí vamos Mira que lindo Esto es parte De las opciones Que te ofrecen No solo es Ofrecen los trabajos De Betsy, Vanos Saben que tienen Las opciones Para poder decorar Lo que usted desea En su hogar Pero esto es algo nuevo Lo cual ustedes también Pueden ya implementarlo En su casa Y no solo para eventos Mira quiero que me haga uno Porque quiero hacer un centro De mesa en mi casa Sí, recordemos que Betsy Valum También nos dedicamos A la decoración De eventos De la temática Que desea el cliente Como bien dijo Centros de mesa Invitaciones Cajitas sorpresas Tenemos Tenemos mucha variedad Hasta la puerta Y no solo para eventos Así mismo es Así mismo es Así mismo es Ustedes Como les dije Se comunican con nosotros Por medio de Whatsapp A nuestros números De Whatsapp Al 81734090 O al 82952372 Y estamos a la orden Para cualquier cotización Si no tienen alguna idea Nosotros también podemos Brindarle opciones Para sus eventos Sus decoraciones Para sus detalles Son bonitos detalles Que uno queda es planchado El día del cumpleaños O el día de Una fecha especial O simplemente Cualquier día de la semana O sea Simplemente hacemos llegar Un detalle Y eso Queda mal Ya sé que se sienta feliz La pareja El novio La mamá La tía La abuela La prima Toda la familia De igual manera Su vecino Su vecino Al que usted le quiera regalar Llévenlo en detalle Con flores eternas Oye pero no solo también Esto es un buquete O sea Vemos diferentes opciones Aquí tenemos un cono Pero hay diferentes opciones Y variedades Que ustedes ofrecen también Dentro de también Lo que puede ser El envaso O la forma de presentación De estas flores eternas Exacto O sea Las de flores eternas Las podemos utilizar En buquete En cono En ramos Incluso Para ramos de novia Estamos Están cotizados Sí O sea Ya no es solamente Las flores naturales Sino que Un hermoso ramo de novia Queda excelente Y quedan súper lindos Y algo muy importante Es Hay muchas veces Para los ramos de las flores O los ramos de novia Hay que pensar Si es de día Si es de noche El clima Cómo está Porque yo quiero Estar las flores Y esas flores No son para ese clima Pues con las flores eternas Usted no se va a preocupar Por ello Porque le pueden hacer El diseño de esa flore Y se la pueden hacer Para ese excelente Ramo de novia Ese buquete de novia Para que lo pueda También celebrar Siguen llamando Para que se puedan llevar Lo que es este buquete De parte de nuestros amigos De Betsy Ballons Y usted puede ya Ponerlo en su casa Para poder disfrutar De estos bellos diseños Oíme Y bueno Para recordarles No solo de ellos Tienen más opciones Y de igual manera Con cuánto tiempo Anticipación Para estos pedidos Del mes de mayo Que sabemos Que es muy ajetreado Si Al menos 15 días O máximo una semana O perdón Mínimo una semana Ya de anticipación Para nosotros Poder ir sacando Los pedidos De nuestros clientes Y tenérselos Dispuestos Exacto Y listos El día que lo necesitan Y tener Aido Me imagino Porque aquí Yo miro que está bien lucho Aquel Ya se enredó con la cámara Pero debe estar bien lucho En el aspecto De los diseños Sí, sí La ayuda, ¿verdad? Sí, más o menos Sí Ya saben Sí, también Es un equipo Exacto Es un equipo Eso es lo bueno Igual Él nos ayuda con las entregas Ah, es que bueno Acuérdense Ellos tienen entregas Usted puede perfectamente Hacer su pedido Y ellos lo llevan En cualquier punto Aquí en la capital Ya fue hermanado Ahora ya hacen su contacto Y ellos también pueden Probablemente realizar esto Pero se abocan con ellos Mucho mejor Rezo, ¿se le repitamos? ¿Número telefónico O el número WhatsApp? El número de WhatsApp 8295-2372 Y el 8173-4090 Estamos a la orden Para cualquier detalle O decoración Que deseen ¿Ves, Sivalo? Para servirle Y para este mes de magra El mes de las madres Viene el día del niño Viene, a ver Miren todo lo que viene Viene el día del trabajador En la próxima semana Usted puede hacer desde ya Una decoración Para ese día Con Betsy Viene el día de las madres Viene el día del niño Viene el día del padre En fin Desde ya usted puede hacer Todo este tipo de solicitudes Y pedidos con tiempo Mi estimada Betis Muchas gracias Igual muchas gracias Como siempre un placer Igual para nosotros Un gusto Tenerse para acá Así despedimos la revista La mañana de este día Miércoles Yo deseo que usted pase Un excelente fin de semana Excelente mitad de semana Este fin de semana Que viene largo Excelente mitad de semana Y lo espero mañana Ocho en punto de la mañana En Buenos Días, Nicaragua Nos vemos